Hola gente, bienvenidos a otro let's play clásico de la NES. Si, hoy vamos a jugar a este juego, Adventure Island 3, la secuela de la Adventure Island 2. Bueno, vamos a seguir con esta saga de Hudson Soft. Bueno, empecemos. Bueno, empezamos en el primer nivel en la costa. Bueno, la historia de este juego trata de que... Sí. De que la novia de Master Higgins, Tina, vuelva a ser secuestrada, pero de unos alienígenas que la secuestraron, como habrán visto en el intro del juego. Sí. Así que bueno. Bueno, lo bueno de este juego es que... Se añadieron minijuegos como estos. Por ejemplo, el del surf. Vamos surfeando. Olas. Bueno, y también en este juego se le añadió... Podemos coleccionar frutas para conseguir vidas. Porque como verán en la parte superior derecha de arriba... Sí. Si llevamos a 100 frutas nos dan una vida. Bueno, y si en un bonus agarramos todas las frutas nos dan un cristal. Los cristales nos sirven para que... Sí, que nos protegen de un golpe. Sí. Eso hace. Si en este juego los enemigos... Si este superó un poco a la segunda aventura. Sí, de esta saga. Sí. Y también cambiaron la música. Y se añadieron nuevas armas. Por ejemplo, esta. El boomerang. Que podemos tirarlo... Así, derecho. O... Hacia arriba. Bueno, y también vuelven... Los dinosaurios. Que nos ayudan... En... La aventura. Acá hay un secreto. Bueno, acá... Nos podemos saltear los niveles... Números y jugar los niveles A y B. Pero no lo voy a hacer. Puede que lo haga más adelante. No... En el futuro. Pero bueno. Voy a ir por el camino normal. Sí. En esta partida. En todos los mundos. Sí. Acá el bosque. Sí, los niveles del bosque... En este juego... Conservaron... Sí, algunos niveles conservaron la música... Del juego anterior. Eso sí. También mejoraron los gráficos. Sí. Porque bueno, este juego salió... En... 1992. Bueno, y como verán... Hay un nuevo dinosaurio en este... Juego. Un triceratops verde que puede girar... Rodando... Similar... A Sonic. Sí. Pero corriendo nada más. Bonus. Hay que saltar estos trampolines. Ahí está. Lo pasé. Este bonus me costó. Pero bueno. Un cristal. Gané. Bueno, y como verán... Cuando llegas 100 frutas... Gané una vida. Bueno, y a los... Cada 20.000 puntos... También te dan una vida. Bueno, y lo bueno de este juego... Es que... Si llegamos... Podemos tener más de 10 vidas. Cosa que en el segundo juego... No podíamos. Bueno, los niveles de agua... No pueden faltar. Como verán... El Preciosaurio... Tampoco. Si este juego la verdad... Si lo consiguieron mejor que el segundo... Que la segunda aventura. Sí. A pesar de que bueno... Los enemigos también cambian su diseño. Sí. Me pasé. Bueno, y no tenemos bonus cuando terminamos... Un nivel como en el juego anterior. No. Nada de eso. A ver... Un hacha. Bien. Este nivel de la costa, pero... Estos niveles si aparecen esos pulpos... Pulpos que saltan. Ay. 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 Me había olvidado de eso. Al dinosaurio azul. Eso no lo agarran porque hay una berenjena que te quita... Energía. Pero bueno. Un boomerang. Me agarré. Tomá. Ahí está. Bien. Bien. Ahora nos vamos al sexto nivel. Ahí la nave se va. Nos deja un jefe. Un escorpión gigante. Que es el que vamos a enfrentar... En este nivel. El desierto. Desolation. Un acá. Un secreto. Sí. Bueno. Este juego sí. Tiene en cada mundo seis niveles. Eso sí. Bueno. Acá llevamos a una habitación que un dinosaurio nos ofrece... Nos deja elegir cualquier huevo. Que podemos sacar dinosaurios, frutas, vidas... De todo. Sí. Si le disparan a esta piedra, una vida. Ahí. Tomá. Estos canguros son molestos. Ahí está. Llegué. Y llegamos al jefe, que es... Sí. Es un escorpión gigante. Uy. Sí. Con este dinosaurio hay que tener cuidado al golpearlo. ¿Por qué? Uy. Así. Tomá. Tomá. Ahí le gané. Girando con cuidado. Ahí. También le ganas fácil. Eso sí. Gracias por ver el video